Hola, mi nombre es Miguel Speir. Me recibí de Ingeniería de Informática en el año 2013 en la Fitch. A partir de ese momento, y vinculado a lo que fue mi tesis, que fue un desarrollo web, empecé a trabajar y luego conformé mi empresa en el año 2014, Growing, con la cual actualmente estamos desarrollando ingeniería web para empresas nacionales e internacionales. Mi relación con la facultad actualmente es como director de un proyecto de grado y como asesor temático de otros proyectos. Y como futuro esperamos, tanto en lo profesional como en lo personal, poder vincularnos con la universidad, en concreto con el gabinete de emprendedores y, por qué no, recibir a otros estudiantes como pasantes y gente que quiera hacer la práctica profesional en nuestra empresa. Gracias. Gracias.